Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que es Machington Mansion y vamos a continuar con la parte del escritorio porque el video anterior estuvimos con la presentación de Rave sobre la carne y demás que al final resultó ser más como para perro, pero bueno, vamos a continuar con esto, estuvimos con limpieza, limpia la zona del escritorio que vendría siendo esta de aquí vamos a intentar tener un nuevo escritorio, vale, vamos a ver que tal nos va con esto, vale, y vale, bien, 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 ahí nos ayudó nuestro mayordomo nuestro Bonesworth, ok, mire esto señorita Tiffany, lo encontré bajo una sabana, es como de pájaro me suena, me suena este de pájaro ah no, es un mapamundi, ok, bueno, un globo terráqueo, ok, es preciso un globo terráqueo antiguo, debe tener muchos años porque lo menos de algunos se han cambiado desde entonces, ok, giremoslo a ver si lo resiste, ok, ok, ok a ver, vamos a, primero lo primero, que es girar el globo terráqueo, no sé por qué necesito una estrella para girar un globo terráqueo pero bueno, vamos a ver, posiblemente se vaya a romper y va a esconder un secreto, como siempre ven, un secreto, les dije siempre hay secreto en esta mansión, no importa donde mires o lo que te encuentres pero parece que vamos a continuar parte de alguna historia, así que, hola eh, un compartimiento secreto, aquí tiene que algo bueno, deja deja de intentarlo, ok, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata porque eso sí me llama más la atención, investir el globo terráqueo, ok eso sí llama un poco más la atención, ok, vamos a ver qué tenemos aquí, qué es lo que dice dice, uh, más cartas, deben ser mensajes de Jane sobre William acuérdense que era como que Jane es nuestra tía y William era como que alguien de ahí alguien que está enamorado, alguna cosa así es lo que hemos averiguado hasta ahorita, vale eh, podemos averiguar más sobre su historia, vale ok, interesante, interesante, vamos a leer la carta ok, 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 vamos a intentar leer la carta leer las cartas, ok, son tres, vamos a leerlas mmm, acordaron fugarse juntos pero entonces estalló la guerra eso creo que ya lo habíamos leído ok, mmm Jane sintió que su deber era ayudar en la guerra William se unió al ejército pudieron encontrar destinos cercanos ok, eso está bastante, bastante bien continuamos leyendo las cartas a ver si no se murió William formaba parte de la infantería pero Jane estaba en otra división viajaron por todo el mundo pero nunca estaban en el mismo lugar al mismo tiempo ay, qué triste pero al final se encontraron en París uh, la ciudadanía oh, qué romántico ni que lo digas, amiga mía leer las cartas vamos a ver la última vamos a ver qué dice dice esta última es corta oh, no no, no William desapareció en combate nooo Jane no puede aceptar esto y juró buscarlo hasta dar con él la carta termina ahí ahí hay una foto de ellos en uniforme quiero verla uh, qué guapos me pregunto si este es el final de su historia mmm, quién sabe necesitaremos encontrar otro lugar secreto donde haya cosas secretas para eso pero bueno ok, ok sí, se acabó con esto ok, vamos a dejarlo por aquí ya saben que son vídeos muy cortitos para continuar parte de la historia en esta ocasión nos tocó con Jane y William las cartas y el globo terráqueo o el globo terráqueo y las cartas no sé la verdad ok, vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado y bueno, pues ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalaran un like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración logrecen y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye bye